Los nódulos polimetálicos son pequeñas rocas que se encuentran en los fondos oceánicos y que tienen altas concentraciones de minerales preciados por la industria de las energías renovables, tales como autos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas. Estas energías ayudarán a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y así mitigar en parte en las próximas décadas el calentamiento global. Los nódulos polimetálicos se encuentran en los fondos marinos en una concentración particularmente alta en un área conocida como Clarón-Clipperton en el norte del Océano Pacífico entre las ciudades de Hawái y México. Las compañías mineras tienen un gran interés en explotar esta zona, sin embargo, los fondos marinos de aguas internacionales fueron declarados patrimonios de la humanidad, ya que se conoce muy poco de las características físico-químicas y de las especies que lo habitan. Por lo tanto, extraer los nódulos polimetálicos sin hacer un estudio de impacto ambiental podría traer un riesgo ecológico desconocido. A partir de una convocatoria realizada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, por segundo año consecutivo participé de una campaña ozonográfica ambiental que tiene como objetivo conocer el fondo marino y cuál podría ser el posible impacto ambiental y ecológico al extraer los nódulos polimetálicos en los fondos de Clarón-Clipperton. Mi rol en estas campañas ozonográficas fue participar como asistente científico en el grupo de geoquímica, específicamente como investigadora del Instituto Argentino de Oceanografía, estuve involucrada en la obtención de muestras de los fondos marinos para analizar sus propiedades físico-químicas como la granulometría, la concentración de oxígeno, los niveles de compuestos orgánicos persistentes y metales. También participé en la obtención de muestras para analizar la comunidad de organismos bentónicos y el ADN ambiental. En estas campañas ozonográficas también tuve la oportunidad de presentar diferentes proyectos y tomar muestras afines a mis líneas de investigación para analizar la presencia de microplásticos tanto en el fondo marino como en la deposición atmosférica. A partir de estas exploraciones y de estos estudios, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos podrá establecer el impacto ambiental de la minería submarina y así fundar una explotación regulada de los recursos oceánicos.